Las carreras de trineos de perros han formado parte de la vida de Alaska desde sus inicios, mucho antes de que se convirtiera en estado o de que los exploradores europeos llegaran a sus costas. A pesar de las enormes distancias entre algunas de las comunidades rurales, viajar por medio de un equipo de perros a menudo sigue siendo la mejor manera de trasladarse. En la actualidad, los equipos de perros son utilizados por los residentes rurales que dependen de ellos para cazar, viajar y por los aficionados que disfrutan explorando el área rural con el mejor amigo del hombre. La carrera más extrema del mundo Más de 1.600 kilómetros a 40 grados bajo cero y sin asistencia. Solo los perros y la nieve blanca, así son las competiciones de trineos en Alaska. Estás en la nada, debes sobrevivir y llevar sanas y salvas hasta el siguiente punto del mapa, a 16 criaturas que te acompañan y que son lo más importante del mundo. Nadie te va a ayudar. En la carrera, llamada Idy Tarot, lugar lejano en la lengua de los nativos de Alaska, son 1.600 kilómetros desde Anchorage hasta Nome, a lo largo de la tundra, bosque de coníferas, colinas, ríos helados, vientos y temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Es una de las carreras de trineo más antiguas. Arrancó en 1973. En la Yukon Quest, que comenzó en 1984, hay que recorrer la misma distancia, pero es más dura porque comienza a principios de febrero, cuando el tiempo es de lo más inmisericorde. La Idy Tarot se realiza en marzo. Se trata de viajar desde Fairbank, en Alaska, hasta Whitehorse, en Canadá. Hay que superar cuatro cumbres montañosas con solo nueve puestos de control y en completa soledad, por una extensión más grande que Francia. Son 1.609 kilómetros en los que los participantes apenas duermen, padecen de importantes desgastes físicos y sufren temperaturas exasperantes. Además, los trineos son tirados solo por 14 perros. En la Idy Tarot se utilizan 16 perros. Hay que tener mucha vocación para enrolarse en estas expediciones que recuerdan las aventuras de los buscadores de oro narrada por Jack London en Colmillo Blanco. Son experiencias extremas donde sacas lo mejor de ti. No compites contra otros equipos. La carrera es contra el reloj, la ruta, el clima y contra ti mismo. La distancia casi es lo de menos. Hay dificultades añadidas. En el 2016, el río Yukon casi se traga al ganador Hugh Neff cuando se resquebrajó mientras lo atravesaba camino de la meta final. Es habitual que los nombres de los participantes del Yukon Quest entre 20 y 50 en cada edición se repitan de un año a otro y cada vez hay más mujeres. Se trata de no perderte, encender un fuego cuando estás mojado y helado. En 1985, Libby Riddle fue la primera mujer masher en ganar la Idy Tarot. Los masher son los conductores de trineos de perros. El término deriva de March, la orden de arrancar que daban los colonos franceses. Ser un masher es un estilo de vida. Crían y educan a sus perros desde cachorros. Las razas más habituales en las carreras de trineos son Alaska Malamute, Husky Siberiano, Samoyedo y Perro de Groenlandia. Perros emparentados con los lobos de las regiones polares. La comunión entre un masher y el líder de su línea de perros es total. Muchas veces no puedes ver el camino ni a los perros que van delante. Te tienes que dejar guiar por ellos, que son los que toman las decisiones. Ganan los perros. Lo único que yo hago es cuidarlos. Ha explicado Hugh Neff. No se permiten ayudas para los masher, salvo en uno de los puntos de control. Sí hay veterinarios en todos los controles para atender a los animales. Hay veto en las comunicaciones. Los masher deben ser autosuficientes. En 2015, a Brent Sass lo descalificaron de la Iditarod por llevar un iPod Touch. Se trata del hombre, los perros, el frío y la nada. La verdad acerca de estas carreras. Originariamente pensado como un método de transporte de personas y mercancías, el uso de perros para tirar de trineo es ahora un deporte y negocio especialmente practicado en Norteamérica y Europa. Aunque a simple vista puede parecer una actividad inofensiva, el mashing no deja de ser el uso de unos animales ya sea para pasear a turistas o para competir. Y como tal, aunque puede realizarse de manera responsable, pueden darse casos de abuso, negligencia, sobreexplotación o maltrato. Además de razas específicas como el husky siberiano y el alaskan malamute, cada vez es más común ver cruzas criadas específicamente por su velocidad y su resistencia. Estos animales pueden tener que recorrer hasta 130 kilómetros en un día a velocidades de 23 kilómetros por hora. En muchos casos, los animales pasan el día y a medudo incluso la noche atados sobre la nieve, aunque en ocasiones se les proporciona una manta, paja o incluso una caseta, que suele terminar llena de nieve. Se trata de condiciones climáticas extremas. Asimismo, su espacio suele terminar sucio de orina y heces y las condiciones higiénicas no son las adecuadas. Mantener a perros atados permanentemente durante largos periodos de tiempo les impide realizar su comportamiento natural. Lo que produce frustración y puede llevar a comportamientos anormales como agresividad y ansiedad. También puede provocar hipervigilancia, que conlleva a la vez a la falta de sueño. Asimismo, los animales atados tienen tres veces más posibilidades de morder que aquellos que no lo están. Como todos los perros, los que son utilizados para el mashing son animales inteligentes y sociales, que necesitan estimulación, socialización, tanto con perros como con personas y poder establecer estructuras sociales. Muchas de las empresas que ofrecen estos servicios, como por ejemplo, en los complejos de esquí, no proporcionan a los animales un cercado donde estar sueltos e interactuar entre sí. Estos animales, de hecho, pasan gran parte de la temporada atados, ya sea a un poste, a su caseta o al trineo. Los niveles de ejercicio a los cuales se someten especialmente en las carreras pueden ser extremos y comprometer su salud. Como resultado del intenso esfuerzo que tienen que realizar los perros en estas carreras, es frecuente que sufren de tendinitis, desgarre de músculos, fracturas de huesos, o que enfermen de diarreas, deshidratación, hipotermia, hipertermia o de úlcera de estómago que le provocan hemorragias internas. En las carreras, los perros pueden perder 5 kilos de peso. Los pies de los animales pueden dañarse por el hielo o las largas distancias recorridas. En ocasiones, hay animales que mueren de congelación o caen muertos durante la carrera. Otros morirán al término de esta debido a acumulación de ácido láctico que les intoxican el hígado y los riñones. También son frecuentes los accidentes, los animales que pueden acabar golpeados por las motos de nieve o estrangularse con las correas. Según la Vancouver Human Society en Canadá, país donde el mashing es una actividad ampliamente practicada, se dan numerosos casos de propietarios que se deshacen de los animales cuando ya no corren lo suficiente o ya no son rentables, disparándole en la cabeza. La misma entidad también indica que es una práctica habitual matar a los cachorros no deseados, aquellos que no tienen suficiente estamina ni son suficientemente veloces. Aparentemente, para evitar daños a personas u otros perros durante las peleas, a los animales también se les cortan los cuatro dientes incisivos a través de métodos rudimentarios y dolorosos. Durante la temporada baja, muchos de estos animales viven en condiciones deporables, sin la atención y la alimentación apropiada, y demasiado a menudo atados a pequeños recintos. Suscríbete ahora mismo, recuerda que es gratis y nos ayudas un montón. Dale click a la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos videos, comparte este video con todos tus amigos y déjame tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.